Hola Cibernauta, estamos en la sesión de animar una máscara del capítulo de animación del curso de Flash creado por videotutoriales.es Bien, ¿qué vamos a hacer en este ejercicio? Fíjate el resultado, control intro Vamos a animar una máscara, una máscara sirve a proteger o ocultar una zona y además la vamos a animar, fíjate que forma de exponer una imagen aparece con una máscara Muy bonito, vamos a hacerlo Archivo, nuevo Perfecto, aceptamos Importamos la imagen o el objeto que queramos que aparezca de forma animada En este caso voy a coger esta imagen Muy bien, la hago un poco más grande si me interesa Y ya está, perfecto Ahora lo que vamos a hacer es crear una máscara Primero creamos una capa Bien, el botoncito de capa Y ahora botón derecho en la capa que acabamos de crear Y fíjate, le diré que es una máscara Automáticamente enmascarará lo que tengo abajo Cualquier cosa que dibuje en esta capa me permitirá ver solo esa zona de la que tengo abajo Fíjate Para empezar quitamos estos candados para poder editar cualquier cosa Dibujamos un círculo y lo vamos a dibujar aquí dentro De color que sea, porque no se verá Fíjate que pasa al ver otra vez los candados Solo vemos lo que hay dibujado dentro del objeto que hay en la capa que es la máscara Quito los candados para poder editarlo y repito El objeto ese es circular Como está en la capa de máscara Solo se vea de la foto lo que hay aquí dentro Este objeto no se verá para nada Para poder ver el resultado final vuelvo a los candados Fíjate que solo veo lo que hay aquí dentro Además podemos animar la máscara Del sistema convencional Vamos a ver como se hace Si quiero animar la máscara La selecciono Botón derecho en el fotograma Y crear interpolación de movimiento En el tiempo Fotograma 50 Insertaré fotograma clave Para poder realizar un cambio Bien Y nos interesa también ver la imagen Pues en la capa de la imagen Selecciono e inserto fotograma normal Botón derecho Insértame Fotograma Perfecto Ahora lo que nos queda es crear la animación de la máscara Al principio Queremos que la máscara esté en el centro Sea muy pequeñita Con la herramienta de transformación La hago más pequeña Para que no se vea nada la imagen Y ahora al final Lo ponemos también en el centro Y lo hacemos muy grande Que sobrepase toda la imagen Para que se pueda ver la imagen Ya lo tengo Compruebo por abajo Compruebo por arriba Y perfecto Ya tenemos el ejercicio Fíjate Pongo los candados Para ver el resultado final Y desplazo el cursor Fíjate como aparece Con esta máscara Un efecto muy bonito Mantengo apretado el control Y apreto intro La foto Nos aparece Con transición Podríamos decir De una máscara Circular Gracias por ver el video Gracias por ver el video.